Estoy en el estudio, jaja No, no, ¿cómo me va a dejar una hora de ver acá? Pero eso, ay, no, aún, Dios mío Pero yo miro donde lo he visto Vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí No, no, no No sé cuántos son Pero vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí No, no, no No sé cuándo lo harán Pero vienen por mí Mírame bien Mírame bien De la cabeza a los pies Mírame y dime ¿Quién está bien? Mírame bien Mírame bien Como sea de 5, de 10, de 20 y de 100 Es como fallecer una y otra vez Hasta el amanecer Entre la espilla y la pared Todo por tu ser mujer El veneno de tu piel Lucuria y placer por los billetes Verde Traficando, infectando clientes Producto mágico enloquece la mente Valle, suro, este Dirección del delincuente Policía, abogados y jueces No podrán detenerme Fuck bitches La calle está caliente Frecuentemente Conexiones, líneas, clientes Conectando con Jayses Dime lo que se siente Capital City, la gente Así comienza mi día Cachina, mochila, las llaves, la chompa al carro Porque la noche es fría Ni el diablo de su sombra se fía Mucho menos si la paga es baja El jueves de fiesta para continuar un par de horas Al mar todo el mundo nos compra Pendiente del carro de control de armas Para no quedar quebrado y roto la jeta Sacando dinero del culo del diablo Para no quedar encerrado Al fin y al cabo mi nombre está escrito El futuro no está escrito Las luces a mi cara derramo de media vuelta Que chucha han hecho o han dicho De cualquier forma terminaré en un nicho Antes de ser polvo Pondigo con los putas bichos Fucking bichos Vienen por mí Vienen por mí No sé cuántos son Pero vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí No sé cuándo lo harán Pero vienen por mí Mírame bien Mírame bien De la cabeza a los pies Mírame y dime ¿Quién está bien?